bienvenidos una vez más en este segmento de vagando solo que ahora pues vamos a hacer vagando un poquito diferente y vamos a hacerlo como salvadoreños en el exterior así es que bueno vamos a conocer un poquito más y vamos con la familia de viaje a experimentar algo nuevo y lo vamos a ir documentando día por día así que vean lo impresionante que los salvadoreños tienen que mostrar al mundo exterior así es que me acompañan y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 amanecido para exageradamente soleado y está allá al fondo del mar, el océano, las piscinas y vamos a disfrutar de lo que más hay de esta zona verde, de las palmeras, de la diversión y vamos a ver qué más hay para este día y que desde luego vamos a disfrutar siempre como familia vagando con PH, muy bien, vamos a continuar, vamos, saludisense ¡Vamos! ¡Vamos! I gotta fight to keep it all together until I find another way out Where is my solution, cannot bear to make it through the day I'm so tired Cause this life I live is full of worries I struggle day to day but now I'm ready Oh, to be a part of it and make my life better I make my life much better Riding my boat all across the water Avoiding all them troubles there ahead I see no light all over the river Cannot see where to go from here But where is my solution Cannot bear to make it through the day I'm so tired Cause this life I live is full of worries I struggle day to day but now I'm ready Oh, to be a part of it and make my life better Bueno, amigos, este es nuestro segundo día acá y tipo, miren, recuerdan que tengo problemitas con lo del café y todos estamos aquí compartiendo con la familia, te mandanos un poquito, una limonadita con hierbabuena Es parte de lo que podemos disfrutar de este día y comentarles un poquito más sobre la cultura, igual es la moneda, pues el balboa Nos ha gustado acá porque pues podemos conocer, es muy cultural el lugar y aparte de eso pues vamos también, esperamos otro día a visitar el canal de Panamá para que ustedes tengan conocimiento, el canal de Panamá une al Atlántico con el Pacífico y esa es la característica que también nos ha llamado la atención. La atención de visitar este lugar es porque los salvadoreños andamos aquí en Panamá Como familia, igual disfrutando, conociendo un poquito más y desde luego cuidándose todo, todo, toda la competencia familiar como siempre nos gusta hacerlo y el pequeño Apache que siempre recuerda, pues tenemos en este lugar Pero bueno, hay datos también importantes del lugar, específicamente pues de su comida, la riqueza, lo que nos caracteriza pues también nosotros los salvadoreños, bien curioso que hemos llegado a varios lugares y nos han preguntado y nos han dicho y nos trajeron pupusa Así que los salvadoreños nos identificamos por las pupusas, así que nos sentimos muy contentos pues de ser misioneros, de andar disfrutando y como salvadoreños disfrutando lo mejor de nosotros en otro lugar Así que bueno, vamos a continuar con nuestro recorrido para que veamos que más podemos hacer y en nuestro tour de compras también que podemos comprar Así que voy a seguir disfrutando de mi tecito junto con la familia y el cafecito que no olvidamos pues el pan dulce salvadoreño Buscando semita andamos pero no hemos encontrado Bueno 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 ¡Gracias! 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 Bueno, y acá finalizamos ya en este segundo día. Me despido de este gran escenario, digo yo, espectáculo que terminamos de ver también. Y desde luego nos vamos a encaminar ya para poder descansar y vamos a ver qué sorpresas nos trae el tercer día, aquí en la ciudad, pues bueno, no en la ciudad, pero sigue en Panamá y vamos a ver qué más hay. Y luego vamos a trasladarnos también para que hagamos un poquito de la ciudad, que eso va a ser creo que el día 4 o 5, ya me perdí, a perdí la cuenta. Pero sí, bueno, continuamos y nos vamos a trasladar y transportar. ¡Miren allá! ¡Qué bonito se ve! ¡Chau, chau! Y bueno, recuerden por favor sin olvidar a suscribirse, a compartirlo y desde luego seamos buenos embajadores de nuestro país, El Salvador, que también es terra de anfitriones. ¡Gracias!